¿Qué tal amigos de Guitarra Evikis? Soy Juan Carlos y hoy vamos a hablar de este increíble Spyder 5 que nos presenta Line 6 en el modelo 60. Este ampli, como acaban de escuchar, tiene varios bancos. Se debe a que es completamente digital y cada uno de estos bancos puede ser modificado. Cuenta con una bocina de 10 y un pequeño tweeter que se encuentra de este lado. Tiene más de 100 bancos y todo esto, como ya dije anteriormente, pueden ser modificados. Podemos empezar desde el amplificador, que es con este botón. Puedes empezar con la ecualización que se nota en la pantalla, que puede ser al gusto total de cada uno, pero siempre tiene que ser en la pantalla. Aunque tiene estos pequeños knobs, aquí se nota que la distorsión está al full, pero físicamente o visualmente, en lo cotidiano de la vida, se encuentra a las 12. Y entonces, en cuanto yo comienzo a bajarle, aquí ya me aparece que yo estoy como a un cuarto y este apenas va a la mitad. Entonces, para eso, siempre hay que dar el bajón completo, que empate y después subirle o bajarle a la preferencia de cada uno. Así suena ahora. Lo mismo pasa con cualquiera de los ecualizadores. Y trae un volumen para cada uno de los bancos, aparte del volumen maestro. Esto para poder setear uno o dos bancos seguidos, ya sea que para uno lo tengas para las rítmicas y el otro para el solo. Ya saben, esa patada que a todos nos encanta. Ahora, también puedes escoger dentro de los bancos, amplificadores emulados. Presionas, te aparece primero el ecualizador y después te aparece el loop de cada uno de los amplificadores que maneja. Podemos encontrar aquí varios. Y de los que más nos gustan, puede ser el JC-M800. Lo seleccionas presionando aquí y suena así. Pero, también cuenta con un plexi. ¿Qué dicen? ¿Suena o no suena plexi? A mí, me parece que sí y cumple con su función. Ahora, pasemos al otro lado. Como pueden ver, de este lado tenemos los foquitos de arriba prendido en color blanco que dan cada uno de los efectos o más bien del ecualizador que te presenta en digital. Pero, en cuanto mandamos al FX, ese es otro banco para modificar. Ya sea que agregues o quites efectos dentro de tu cadena. Eso, se hace navegando de esta manera. Ahí encontramos un reverb que lo podemos encender o apagar. Al momento en que lo encendemos, podemos seleccionarlo. Y, ahí ver qué tanto queremos que haya de presencia en él. Le acabo de subir a todo para que notemos la diferencia. Y, también puedes cambiarlo presionando aquí y empezando a girarlo. Digamos que no te gusta el efecto, entonces simplemente regresas y lo presionas y ahí es cuando desaparece. Si quieres que no haya efectos, se ve de esta manera. Se quitan los cuadritos en la pantalla y las luces de este lado, que son de colores, ya se ven más tenue. En cuanto los activamos otra vez, enciende. Otra de las ventajas que maneja este amplificador es el tap tempo del delay. Primero, hay que entrar al banco de efectos para ver si está activado. Por fortuna, este canal ya lo tiene activado. Y nada más hay que darle un poco de presencia y modificar el tap tempo como uno quiera. Ahora, otra de las cosas que te puede llegar a ofrecer este pequeño monstruo es justo un banco de baterías que no son digitales, son grabadas, no puedes cambiarle el tiempo. Y aquí están. Puedes también cambiar dentro de lo que te ofrece. Seleccionas y ahí cambia. Si está muy fuerte, puedes bajarlo seleccionando este lado. Este pequeño botón es para poder hacer los loops. Es un poco complejo hacerlo sin una pedalera de las que ofrece Line 6 para poder controlar este ampli. Pero trataremos de hacerlo nada más para que vean cómo funciona. Ahí ya está repitiendo lo que hice y me acaba de dar la instrucción de que si quiero hacer otra capa, puedo hacerlo presionándolo. Ahorita no está grabando nada, entonces no está haciendo ningún overdub. Y ahí ya se va solo. En el momento en que acabo de presionar, puedo hacer cualquier otra cosa y nada de eso se va a grabar. Para pausarlo, dos veces y se pausa, pero se mantiene. Si quieres eliminarlo, solo lo mantienes presionado. Una gran ventaja que te ofrece a este amplificador es la posibilidad de combinar efectos sin tener que asaltar el banco y tener que comprar o robar todos esos efectos que siempre quieres. También tiene un montón de bancos ya prediseñados que incluyen canciones muy conocidas como Tom Sawyer que te hacen sonar casi idéntico como el guitarrista. La desventaja es que este amplificador puede ser solo para lugares pequeños si quieres dar un concierto o ensayos en casa o conciertos en tu cuarto privado. Sin embargo, creo que jala de maravilla. Es muy intuitivo. Por desgracia, este no incluye ninguna pedalera que te pueda ayudar como al funcionamiento. Pero en la parte trasera del amplificador podemos encontrar entradas de USB para Android y dispositivos iOS y también la conectividad para el pedal que controla esto. También hay una pequeña salida de audífonos de este lado y en la parte trasera también hay una entrada de auxiliar. Si ustedes se preguntaban dónde está el cable es porque tengo el Relay G10 de Line6. Es una de las ventajas que también ofrece. No es necesario tener la base conectada porque puedes hacer match con tan solo conectarlo al amplificador. Ahí ya se hizo el pareo. Si quieren saber un poco más de este Relay G10 visiten nuestra revista que le hicimos una muy buena reseña hablando de qué es lo que ofrece y las posibilidades. Y eso es parte de lo que te ofrece este pequeño monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!